Sí, dime, Ngin. Oh, buen día, señorita. Por fin te encuentro. Ah, Ngin, lo siento mucho. Se me olvidó prender el teléfono. Ya me di cuenta. Te llamé todo el día. Ojalá te hubieras ido de vacaciones. No habría ninguna diferencia. Bueno, te estaba llamando porque alquilamos la tienda y quería que la vieras. Y como no te encontramos, tuvimos que decidir. ¿En serio? ¿Y qué tal es? Podemos ir a verla. Si estás disponible y si quieres verla. Sí, claro, me encantaría. Ojalá. Bueno, está bien. Yo voy para allá. Sí, nos vemos. Ay, Dios mío. ¿Eres tú? Sí, señorita. Levantaste temprano a tu hermano. No vas a creer las novedades, hermano. Ven, no te vayas a trabajar. ¿Qué novedades? Dime. No seas impaciente.